... ... ...pues con motivo del Día del Enoturismo... ...pues ya se viene realizando esta colaboración... ...entre Orisos y el Ayuntamiento... ...y este año no iba a ser menos... ...y estamos aquí... ...pues enseñando un poquito... ...a lo que es esta excavación... ...de la bodega de Romana del Peral... ...pues para que toda la gente interesada de Valdepeñas... ...y de los alrededores... ...puedan venir a disfrutar de ello... ...este año hay muchas novedades... ...las comentará mi compañero Tomás... ...y nada decir que la... ...esta visita, esta... ...esta ruta... ...se está llevando a cabo entre socios de Orisos... ...Tomás y Julián... ...que aunque han sido hoy domingo... ...los arqueólogos... ...son también miembros de Orisos... ...entonces por ahí viene esa colaboración... ...¿cuánta gente se espera que venga hoy? ...pues según tenemos inscritos... ...o preinscritos... ...hay unas 300 personas... ...lo que ocurre es que ya en la primera ruta... ...ya ha llegado gente que no estaba... ...con lo que quiero decir que... ...pues posiblemente sea más gente... ...incluso que la que se haya preinscrito. Vale... ...pues nada pues... ...commentarnos un poco de esas cosas... ...pues... ...esta es la tercera puerta abierta... ...que hacemos aquí este año... ...sí... ...otros años... ...estábamos centrados en explicar... ...la evolución constructiva de la bodega... ...de o de la villa... ...y cómo se ha ido ampliando... ...y cómo se ha ido produciendo... ...la excavación arqueológica... ...el año pasado terminamos... ...la excavación de la bodega... ...y ya pudimos explicarla en la totalidad... ...o sea viendo cómo funcionaban todos los espacios... ...la zona de almacenamiento... ...la zona de la prensa... ...y la campaña de este año ha sido muy enriquecedora... ...porque nos ha permitido conocer zonas... ...de la parte residencial de la villa... ...que estaban un poco de lado... ...en concreto... ...sabíamos por estudios previos... ...que en esta zona había... ...dos estructuras asidiales... ...que podían ser bastante indicativas... ...de la presencia de unas termas... ...y decidimos pues centrar la campaña de este año en ellas... ...entonces lo que tenemos son... ...pues unas termas prácticamente... ...al uso de cómo se construye en el mundo romano... ...se van todas sus salas... ...con el hipocausto... ...con la zona de la bañera, de la piscina... ...y todo... ...o sea, la idea de este año es... ...no sólo explicar la zona de la bodega... ...o de las villas... ...que ya explicábamos otros años... ...pero que sirve de contextualización... ...y este año pues incluir en la visita... ...pues las termas... ...que es un edificio por sí solo bastante importante. Sí, yo quería... ...punte por aquí mejor... ...mira la cámara que se... ...sí, quería... ...bueno, comentar un poco... ...que al fin y al cabo... ...al fin y al cabo la... ...en fin, la realización de las excavaciones... ...viene definida por la aportación del ayuntamiento... ...y el interés del ayuntamiento... ...junto con la Junta de Comunidades... ...quienes son los que financian... ...desde que en el año 2020... ...se iban a iniciar las obras de la glorieta... ...pues una vez que se decidió... ...que la glorieta se cambiaba de sitio... ...pues el ayuntamiento ha puesto por la excavación... ...ver que realmente aquí había... ...y merecía la pena... ...llevar a cabo estas excavaciones... ...y sobre todo... ...ver los resultados que se han ido produciendo... ...en el año 2021-2022... ...y en este año 2023... ...la cuestión estriba en... ...bueno, pues... ...estamos viendo que tenemos una villa... ...con estructuras muy importantes... ...pues... ...queda ahora el momento... ...estamos en el momento de definir... ...qué se va a hacer... ...es decir, que las instituciones deben decidir... ...el planteamiento que quieren llevar a cabo aquí... ...es decir, un proyecto... ...de puesta en valor... ...de seguir excavando... ...de restaurando... ...o qué es lo que va a ocurrir... ...la idea es que estamos aquí... ...en el área del Peral... ...un área importante... ...en la que se visita... ...viene mucha gente en verano... ...tiene zonas... ...gastronómicas para comer... ...bares... ...zonas de recreación... ...los baños que tenemos del siglo XVII, XVIII... ...en fin, estamos en un área... ...en el que el agua y el vino... ...se mezclan... ...en este caso... ...y pueden dar un buen resultado... ...que quería aportar... ...digamos, desde mi punto de vista... ...como arqueólogo municipal... ...la importancia del hallazgo de esta villa... ...y sobre todo... ...el interés del Ayuntamiento de Valdepeñas... ...por la realización del proyecto... ...gracias. ...no, no, no, esto... ...agua y tierra... ...buena... ...porque es la que sirven para los asentamientos humanos... ...desde el calcoyítico, neolítico... ...en el tiempo y tal por allá... ...bueno, ahora da un poquito más igual... ...de dónde se haga la ciudad... ...pero bueno... ...de donde hay igual, no... ...porque las ciudades broteas... ...llevan miles de años... ...solo en el mismo sitio... ...en este caso... ...no es una ciudad... ...es una villa romana... ...de donde había existido... ...básicamente desde aquí... ...pues hacia acá... ...esta parte es Manbrilla... ...y esta parte es Valdepeñas... ...no nos vamos a pelear por eso... ...pero bueno... ...eh... ...ante la presión de las ciudades... ...pues los romanos salían... ...y en trabajos... ...pues como ahora nuestros chales adosados... ...ahora está de moda, ¿no?... ...el salir del centro... ...vivir en el campo... ...pues estamos ante una zona... ...en una villa romana...